Buenas noches, señorita. Bienvenida a velas. ¿Qué estás haciendo aquí? Viene por el auto y las llaves de su casa. ¿Estás loco? Si dañas el auto de este negro, te matará. No le haré nada. Escucha, solo llámame antes de que salgan. Yo los devolveré y nos veremos en el club. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¿Qué abriré? ¿La empujaré? Sí, tenía que hacer eso. Solo había que girar. Es que con tantas llaves, a veces es difícil saber cuál es cuál. ¡Mujer! ¡Hola! ¡Meylin! ¡Hola, Meylin! ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Ya está, Alde. ¿Cuál es? ¿Quién está en la casa para descansar? ¡Viste mi asalto! Vaya, esto sí que es lindo. Sí, la droga. ¿Ah? Una hermosa casa de verano. ¡Oh, qué linda. ¿Quién es él? ¿Ah, el hombre calvo y fuerte con la piel? Sí. Ah, es mi entrenador. ¿Tienes a tu entrenador en la pared? Sí, claro. Es mi inspiración. Yo quisiera estar así algún día. Y yo vengo cada mañana y veo su... ¿Has visto Titanic? No, no la vi. Tampoco yo. ¿Quieres algo de beber? Sí, claro. Un vaso de vino. ¿Vino? Ajá. Claro, voy a traerte un vaso de vino y... ¿Eso estará en la cocina? No lo sé. Esta es tu casa, Latrell. ¿Quién? ¡Ah, yo! ¡Latrell! Así, así es. Yo, 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 Latrell. Así es, así es. Yo voy a traer una botella de mi vino. De mi casa, es mi casa y yo vivo aquí.